¡Hola chiquedores! La industria gamer ha tenido un crecimiento en los últimos años y eso se ha visto reflejado en la adquisición de productos relacionados con el mundo de los videojuegos a través del comercio electrónico, pues 65.6% de las compras se lo trae a través de una computadora o un celular. Tan solo en México se calcula que hay más de 73 millones de usuarios que juegan videojuegos en cualquier tipo de dispositivo. Debido a eso, hoy hablaremos sobre los 5 artículos gamers más comprados de 2022. ¡Comenzamos! El primer artículo de nuestra lista son las tarjetas de regalo. Estas tarjetas son usadas para comprar en tiendas online de videojuegos y son regalos ideales para los gamers. En Amazon puedes elegir el valor del gift card dependiendo de la consulta y variar desde los $5 hasta los $100. En segundo lugar, tenemos los productos que permiten jugar más cómodamente. Si puedes, durante muchas horas es recomendable contar con un equipo que haga que la experiencia sea más cómoda. Los monitores de última generación, los auriculares, las sillas gamers y otros artículos similares permiten que los jugadores puedan pasar más tiempo frente a sus pantallas sin cansarse. En tercer lugar, llegan los videojuegos retro. A pesar de que las nuevas consolas y videojuegos son muy aclamados entre los jugadores, existe una rama de gente nostálgica que busca juegos y consolas retro. Esto puede deberse al deseo de crear una colección con los grandes clásicos de la industria a que prefieren estos videojuegos frente a los actuales. La cuarta categoría de artículos son las laptops gamers, de las cuales hay cientos de opciones hoy en día. Entre las características que destacan de estos equipos, al resto están un procesador con mayor número de núcleos e hilos, una memoria RAM con más capacidad y ancho de banda, una tarjeta gráfica separada que genera imágenes de mayor calidad y, por último, los videojuegos. Claro, es lo que une a gamers de Xbox, Playstation, PC y Nintendo. El amor por otras de arte audiovisuales. Ya sea que quieras salvar a Ciudad Córdica representando a Batman, derrotar a Shao Kahn en Mortal Kombat o atrapar todos los pokémones legendarios, necesitarás un videojuego para poder hacerlo. Si quieres aprovechar rebajas y precios increíbles solamente disponibles en tiendas estadounidenses, Shopea no te facilita la vida, pues somos una empresa que ofrece soluciones e importaciones gracias a nuestra dirección física en Estados Unidos, a donde puedas mandar tus paquetes para que, posteriormente, los importemos y entreguemos directamente a tu casa. Si deseas más información, no dudes en visitar nuestro sitio web en donde te atendremos gustosamente. Hasta aquí el video de hoy, Shopeadores. Si te gustó el video, nos ayudarías mucho compartiéndolo, dando like, suscribiéndote y siguiéndonos en nuestras redes sociales. Y recuerda, importando con Shopeando es más fácil. Nos vemos pronto.